La Isla de La Gomera La Isla de La Gomera Es un contacto directo con el entorno que te rodea Conectarte a través evitando cualquier tipo de pantalla por medio Ya hemos sido invadidos por la tecnología Y estamos en una red que el ser humano no puede escapar Sí, bueno, forma parte de nuestra vida Y hay que integrarlo como una parte más Sin embargo, todavía yo creo que puedes seguir asistiendo Y está muy bien que siga asistiendo ese contacto directo con lo que nos rodea Si vemos la película podemos ver que existe otra vida Otro modo Yo creo que aunque tengamos ese uso de las tecnologías actuales Yo no creo que nunca se llegue a desconectarnos de lo que nos rodeamos Ahora mismo estamos aquí en las canteras, estamos paseando Estamos en contacto con un entorno natural O sea que eso siempre, yo creo que siempre seguiremos acudiendo a él O necesitándolo Nos recomiendas por lo tanto que vayamos el jueves, el día 3 a ver esta película de Insueños Yo les invito a todos a ir este jueves Y bueno, que reflexionen también sobre ella, sobre lo que llevará Muy bien, creo que tú hiciste de dirección de la película Bueno, ¿qué tal fue esa dirección? Muy bien, esto fue una experiencia nueva porque es el primer largometraje que yo he hecho documentar Con esa duración Y bueno, el hecho también de encarar algo que se iba sucediendo Que no había una planificación, que no había nada preestablecido Fue una dirección de asistir De asistir a una experiencia de vida Y bueno, dejarme llevar por lo que ahí ocurría Bueno, Mauri, ¿alguna ocasión han venido a las sesiones nuestras de Michael Fashion? ¿Cómo las viste? Bueno, pues una oportunidad de ejercitar la fotografía y sirve de foro de encuentro Yo creo que lo interesante es que quepan muchas propuestas distintas Y formas de ver distintas la imagen, que eso es lo enriquecedor No todo el mundo mira la imagen de la misma manera Yo creo que en el diálogo de muchos tipos de propuestas Creo que está lo enriquecedor, el espectador lee, el lector Lector de lo que ocurre Y efectivamente a partir de ahí el mensaje no se acaba con la propuesta del director Afortunadamente, ¿no? Ni quien hace una fotografía, ni quien hace una película ¿Cuáles son los principales actores? Pues son los propios integrantes del taller Son gente... O sea, son personas que no son actores Que ellos son la gente que acudió al retiro Y es su experiencia la que aparece en la película No hay ningún tipo de dirección Me dijiste que lo habíais hecho en La Gomera ¿En algún sitio especial o son muchos los espacios? Son muchas localizaciones porque van los diferentes ejercicios A veces se trabaja con el agua y se recurre al mar Otras veces al Garajonay porque se trabaja en la montaña O sea que depende del tipo de ejercicio que se hagan Pues se busca un entorno natural O sea que se recorre toda la isla ¿Y qué puede encontrar el espectador en esta película? Pues yo creo que muchas cosas Primero poder asistir a la experiencia del retiro Y a la experiencia de un trabajo de crecimiento personal Que bueno, yo creo que eso de alguna manera nos toca a todos Es algo que todo el mundo de alguna manera No hace falta, no necesariamente yéndose de retiro a algún lugar Pero de alguna manera todos lo hacemos en algún momento Yo creo que esto tiene que haber una voluntad de querer aprender cosas también Está claro que el tiempo es fundamental Y la experiencia te da una información que es totalmente necesaria Pero sobre todo yo creo que lo que es necesario Es que haya una voluntad de parte de la persona De querer ver cosas sobre sí misma Sin eso ¿Qué modificarías de la película? La verdad que no suelo pensar mucho en eso Porque ya como es algo imposible eso de volverla a hacer Lo que sí sé es lo que me ha aportado como experiencia nueva Que ha sido un trabajo de imagen que antes no había hecho Una observación de la naturaleza que antes no había hecho en ningún tipo de trabajo Hasta el punto de que bueno, había momentos en que grabando era profunda emoción Por la naturaleza tal como está filmada Tal como me la encontré en esa filmación Y eso me aportó muchísimo Aprendí que el operador no es un dedo que aprieta una cámara en la cámara Una cosa que ya puedes intuir Pero fue muy interesante este proyecto para vivirlo Que sí, yo creo que lo que motivaba la filmación de esos planos Era una emoción, una emoción muy grande por todo lo que estaba ocurriendo alrededor Y de alguna manera la dinámica que estaba pasando ahí en el taller Te condiciona en un estado también de estar sensible a lo que estaba pasando Quiero decir que si volviese otra vez a La Gomera Probablemente no vería los mismos paisajes como los vi Estando en esa experiencia de retiro en la que estuve y que grabé el documental ¿Y cuántas veces has visto el documental completo? Unas cuantas veces Aprovecho esta proyección para poner a la venta el DVD de la película O sea que quien le guste pues tiene esa posibilidad también al día de la proyección ¿Tenéis ya un precio del DVD? Sí, el DVD son 10 euros Con el contenido este además de la película ¿Y en qué formato le tenéis? Pues está en formato DVD Con un menú Pero vamos que cualquier reproductor de DVD lo puede reproducir Se puede ver y todo Esperemos por muchos éxitos y muchas películas Muchas gracias Gracias amable